El primer caño de esta noche, Macarena es la coach. Señores, ahí sube Rocío. Vamos, hay una enorme expectativa porque ella fue la que lideró. Acá tenemos que estar las titulares y la vamos a bancar. Señores, ¿yo te entrego el caño ahora o en qué momento? Ahora, ahora. Señores, ahí está, perfecto, ahí está. Ahora sí, se viene la espera, vos que te quedaste sin dormir toda la noche y hasta hoy todavía estás así. ¿Cuánto baila Rocío Marengo para vos? Si es que te clavaste speed, no dijiste, ¿cómo hago para aguantar 24 horas? Llegó el momento. Va Baila Rocío Marengo, Nacho Pérez Cortés. Señores, es el primer caño de la noche. Puntajes altísimos y puntajes bajos. No puede más. Señores, Baila Rocío Marengo, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Marengo! ¡Vamos, Marengo! ¡Vamos, Marengo! ¡Bueno! ¡Esto! ¡Bueno! ¡Muy bien, señores! ¡Tremendo, Rocío! ¡Panme aquí, Luis!